Que no me enfade yo y que no me enfade yo con él, que Dios me va a recompensar el cuidado que yo le estoy haciendo a él. Sí, él me va a recompensar de lo que estoy haciendo con él y que no me enfade yo pues y que yo lo siga cuidando pues. La tía Rosenda pues quiere mucho al tío, le está mencionando que no lo va a dejar. Sí, así es como quedó el chorizo en estos momentos sirviendo ya el primer plato. Por aquí están los frijoles y además el complemento el queso. Y ahí vemos el clima como nos reta en estos momentos pues a seguirle. Sí, pues ante un día ahorita muy nublado. El sol intenta asomarse pero pues no lo logra hacer. Las nubes ahí las vemos. Y de hecho todavía me falta pues un largo, un largo camino en el cual hay que continuar porque la ayuda, la ayuda pues está en espera de ser entregada. No, 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 no. No, 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 no. Estamos en el inicio, sí, de hoy de una nueva visita. De hecho aquí es el lugar donde vive la tía Rosenda. Cuántos recuerdos con las escobas de chamizo, ya casi no las logramos ver. Pero aquí la tía Rosenda pues las ocupa y bastante ahorita para barrer pues su patio. Sí, pues por aquí es donde está. Tía Rosenda, tía, buenos días. Buenos días. Veo que estás muy apurada. Sí, ¿verdad? Ya mero termina de barrer, tía. Ya mero, ya mero. Ya mero, ya mero, ya mero. Sí, ya mero, ya. La vine a visitar, tía. Ay, pues gracias que vinieron a visitar. Y hoy viene una ayuda para usted. Sí, sí, pues gracias. Gracias que se preocupan por los abuelitos. Y este, pues muy agradecidos estoy porque pues ya ahora pues trajeron pues la ayuda y ya pues ya vamos a descargar. Viene la ayuda, tía. Viene la ayuda, ajá. Sí, viene la ayuda y este pues se ayuda uno bastante pues. Se ayuda uno bastante y así pues. Pues lo único que me queda es darle las gracias. Quedo agradecida. Y ya somos grandes también nosotros pues. Mi esposo pues ya no trabaja. Ya no pues. Al tío, ¿qué es lo que le pasó? ¿Él está enfermito? Está enfermito. Este es que este, es que se enfermó y se operó y ya no quedó bien y ahora no camina bien. Por eso quedó así. Y este, por eso está enfermo. Ya no trabaja, ya no más en la casa, no más. Nada más, tía. Sí, nada más. Y ya pues, ya no sale. Ya no sale para nada. Le digo, tía Rosenda, y ahora ¿cómo le hacen para ayudarse? Únicamente usted puede trabajar. El tío ya no puede. Ya no puede, pues así no lo estamos pasando. Como pues sembramos los campos y pues de ahí agarramos a los gastos todos. ¿Ahorita qué es lo que siembra en el campo, tía? Es el maíz. ¿Maíz? Maíz. Oiga, tía, pero con esto que no llovió, ¿sí hubo algo de cosecha? Sí, hubo un poquito, aunque sepa. ¿Un poquito? Un poquito, pero hubo, más un poquito. Sí, más un poquito. Y pues ya con eso, así así ayudó, ¿no? Pues lo mejor, pues la, bueno, antes pues lavaba yo mucho ajeno, molía yo mucho ajeno. Bueno, pues de eso no nos venimos pasando también, pues gracias a Dios que ya ahora, pues ya está cambiando más, más que yo la fui, ya vinieron también, pues y ya con eso ya nos vamos a ayudar otro poquito más bien ya. Pero antes no, porque antes pues sufrimos bastante, lavar ajeno, moler ajeno y de eso no nos las pasábamos pues, pues gracias a Dios y ya ahora, pues cuando menos no tanto, pero ya cambió otro poquito más ya. Ya cambió, tía, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cuántos? Tengo 84. ¿84 años? 84 años. Y al parecer no le duele nada a ti. No, no me duele nada. ¿No hay enfermedad, nada? Ajá, porque Dios es el que pues este, cuida a uno, pues, Dios es el que cuida a uno, protege a uno y por eso es que uno pues ahí vive uno pues. ¿Primero Dios? Sí, sí, igual también, pues ustedes también primero Dios, así como andan también por sus necesidades, andan también pues ustedes también. Así que Dios los tiene que cuidar en su camino, los cuida, los da su bendición para que todos les salga bien en sus viajes, porque como ahorita como salen lejos también pues, salen lejos. Y es lo que yo espero también que la bendición de Dios tenga, tenga ustedes, para que así también pues este, puedan ayudar también y si ayudan también. Sí, sí, así es, así es y este, pues vemos gracias a Dios que todo salga bien de ustedes también, así como andan con su trabajo. Y este, pero ya digo, antes pues así nos la pasábamos, moliendo ajeno, lavando ajeno y ya después que no, que íbamos al campo a trabajar también. ¿De animalitos únicamente tiene un gallo? Nomás dos, dos pollas y un gallo, teníamos bastante pero ya pues ya se acabó, se acabaron ya. ¿Qué hizo con ellos? ¿Los vendió? Los vendí, los comimos y así pues se acabaron ya. ¿Se fueron acabando? Ajá, se fueron acabando y por eso de allá no hay. Y así está, así fue la historia de nosotros antes pues, la gente grande de antes pues todo eso sufrió. Ajá, sí. ¿Y a usted qué tal la visitan tía? Bueno, me visitan. Sí, sí, me visitan. ¿Quién la visita tía? Pues las amistades y así también personas que nos conocen de afuera también, vienen también a visitarnos. Ajá. ¿La vienen a visitar? Sí, nos vienen a visitar también. Ajá, y así. Pues este, yo le doy gracias a Dios que ustedes pues, este, se compadecieron de andar haciendo ese trabajo, de andar ayudando a los que lo necesitan. Pues que bueno, Dios los va a proteger, los va a cuidar en su camino también a ustedes. Gracias tía. Sí, este, Dios los va a cuidar, los va a bendecir en su camino que andan porque pues, andan haciéndole un bien pues a las personas pues. Este, y eso pasó antes pues de que pues todos estábamos este, sí pues, parejo pues, parejo pues, parejo porque no había ahorita carro, no había carro, no había, no más burro había antes. Porque en qué carro íbamos a ver, ni radio, no había, no había nada. Y hasta ahora es que ya pues ya se ve que ya hay cosas pues de aparatos ya. Pero en ese tiempo, pero en ese tiempo ni radio, ni nada, oían ni luz oscura, no los pasábamos. En ese tiempo pues. En aquel tiempo. En aquel tiempo pues, sí. Sí, en aquel tiempo pues no había luz, puro cote. Usábamos, petróleo usábamos en ese tiempo. Ajá. El petróleo. El petróleo. Luego el candil que era, era el foco. Ajá, el candil. Y este, eso había antes pues, todo eso había antes en la oscuridad andábamos. Tía, todo ha cambiado, pero que lo que no cambia son la bonita forma de ocupar estas escobas. Esta es de chamizo o de, ¿de qué la hizo, tía? Es de, es de, es de, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama, tía? Entonces no es de chamizo, es de otra plantita. No, 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 es otra planta. Es otra planta. No es chamizo. Y este, porque el chamizo es este, es más larga. Así es, tía. Sí, el chamizo es más largo. Sí. Tiene su nombre, no, que se me oliva, ¿cómo se llama? Gracias, tía. Todo no se llama la hoja. Y este, y de allí sale la escoba. Pues se olvidan las cosas, tía. Ah, no, se olvidan las cosas, tía. Se olvidan las cosas. Y a Rosenda, tía, ahorita ya preparaba algún alimento. Pues eso me van a perdonar, me van a disculpar, porque no sabía yo que iban a venir, si no, pues ya estuvieran almorzando ahorita. Pero como no, no, no estaba yo pues a dedora, iban a venir. Si no temprano me había yo parado a hacer el almuerzo. Pues no se preocupe de alguna comidita, tía. Ajá. Porque la ayuda, pues viene acompañada con cosas, para que ahorita se le prepare un buen taco. Sí. No hay problemita. Ajá. Y como dijo la tía Rosenda, la agarramos desprevenida, tía. Desprevenida. No, porque yo no había querido, es de como no sabía yo, pues, y no. De entrada no hubiera yo, me había yo levantado a hacer el almuerzo. ¿A qué hora se levanta, tía? Pues a las siete. Siete de la mañana. Ajá, a las siete. De ahí comienza. Ya empiezo a buscar a ver qué cosa vamos a almorzar. Ajá. Así, así es. El espacio donde usted prepara los alimentos, ¿en dónde es, tía? ¿A dónde está el comalito? Ah, el comal. La cazuela y la olla, ¿es por aquí? Ajá, sí voy a ver. ¿Está bien? Aquí, sí. Ah, por aquí es. Ajá, aquí es. Pues todos hoy voy a acompañar a la tía Rosenda, el lugar donde ella, pues, prepara los alimentos, es ahí al fondo. Pasen para adentro. Sí, tía. Pasen. Gracias, ya paso, tía. Gracias. A ver, a un lado, pues, una parte de un campo verde, todavía se mantiene un poquito así, pero esto, pues, ya tiende a secarse, pues, ya no está lloviendo. Ahí las montañas, las tenemos. Y ya de este lado, pues, vamos a seguir platicando con la tía Rosenda. Acá, esta es la mesa. Sí, esta es la mesa, ¿eh? Híjole, tía, pero ya la mesita ya se acabó, tía. Las hormiguitas, mire. Sí, ¿no? Ya invadieron las hormiguitas, ya no son polillas, ahora son hormiguitas, mire. Ajá, son hormigas, pues. Ya una mesa, la cual, pues, ya están en malas condiciones, las patitas ya casi no aguantan, tía. No aguantan nada. Igual está la otra, mire. Igual está, sí, como se pica parejo. Se pica parejo. Se pica parejo, sí. Esta mesita, ¿cuántos años de antigüedad tiene? Ya tiene tiempo, ya tiene tiempo ya. ¿Será por eso? Sí. Ya tiene tiempo para eso, ya queremos comprar otra. ¿Otra mesita? Otra mesita, sí, vamos a comprar otra más grande, porque como lo ocupamos aquí siempre. Tía Rosenda, y de este lado, es donde usted, pues, prepara sus alimentos, tía. Sí, ha hecho mis tortillas. Ajá. Y este. Aquí se hace la comida. Ajá, se hace la comida. Ahí está el metate, mire, tía. Ajá. Ay, pues no sea así, pero vamos a hermosar con gusto, aunque sea así como está mi cocinita. Eh, tía, no se preocupe mucho. Ahorita, pues, voy a mostrar lo que traigo. A ver, un momentito, algo que vamos a ocupar, ya lo vemos ahí, el chorizo, tomates, hay cebolla, epazote, unos chiles, nos acompaña hoy el queso, y claro, por aquí, los frijoles. Cuando el agua esté hirviendo, pues, hay que aprovechar para poner los tomates. Ahí se quedan todos. Los frijoles, pues, ya los hice a un lado, pues, es turno de poner la cazuela, y ahí la carnita. Ahí están. Allá afuera está la tía Rosenda. Ah, pues, ahí está el tío. De hecho, el tío, al parecer, ya no habla. Al tío ya, pues, la edad lo invadió más. Tío. Tío, hacía ceñitas, ¿verdad? Tía, el tío, él es el que está muy enfermito. Sí, él es el que está enfermito, pues. ¿Él qué es lo que le pasó, tía? Pues, este, es que se, es que se lastimó su rodilla. ¿Se lastimó la rodilla? Sí, pero entonces, este, pues, no, ya no podía estar bien, y entonces, este, lo tuvieron, lo tuvimos que llevar, que se operara. Pero, este, pero, pues, quedó, ya no caminó. Así es que después de la operación, no quedó. Ya, ajá, sí, no quedó, ya no, ya no, no se mejoró, pues. Ya se hizo todo, pero no se pudo, pues. Tía, miren, lo que el tío ahorita descansa, me sigo apurando con la carnita, porque la dejé ya en la lumbre, y más al ratito, el nombre del tío, ¿cuál es, tía? Este, Feliciano, Feliciano. Y ya para que al ratito, tío Feliciano, pues, reciba una comida, al igual que la tía Rosenda. Me voy para allá de regreso, tía, en lo que al tío, por aquí le damos una silla, o usted sabe dónde la acomoda, tía. Ahí en el corredor, mejor. Ah, bueno, está bien, tía. Sí, porque ahí está la sombra. Bueno, ahí en la sombrita mientras, tía. Aquí tenemos lo que ahorita, pues, se va a moler, el tomate con el picante. De este lado, pues, la carnita ya tomó otro color. Yo, pues, lo que hago con él es que lo baño, lo cambio todos los días, todos los días lo baño y lo cambio. Temprano lo voy cambiando. Le cambio ropa y luego lo baño. Y luego, pues, ya le quito su pañal, pues, y eso es lo que hago todos los días con él. El tío ocupa pañales. Ajá, ocupa pañales. Le compramos pañales, pues, y porque se esté poniendo sus pañales. Y, este, y así lo cambio bien. Pañales se pone a diario, bien, y se pone pañales. Para bañar al tío, usted lo baña, tía. Luego lo baño, luego lo baño, lo cambio. Y todo eso hago, pues, por eso, pues, así es, pues. ¿Quién tiene más años, el tío o usted, tía? Él tiene. ¿Él tiene más años? Yo le llevo cuatro años. Cuatro y medio. ¿Cuatro años? Ajá, tiene ochenta y ocho y, este, yo tengo ochenta y cuatro. Y por eso es que, este, pues, él me lleva cuatro años más todavía. Pero así, pues, le hago, pues, yo lo baño, lo cambio, le voy de comer. Y ya, bueno, ahora ya quiere almorzar, ya quiere, pues, su desayuno. Y ahí estoy al tanto de él, pues, o sea que no lo dejo, pues. Empezó, por ejemplo, empezó por una gripa. Pero de esa gripa, hasta ahorita no, no se ha controlado, pues. Pues, ahorita ya no es la gripa, ya no es calentura, ya no es nada. Pero ahora nada, el pretezo de que se operó, pues, ya no quedó bien. Ya no quedó bien el pretezo de que se operó. Por eso es que así está ahora. Hay que cuidarlo. Sí, hay que cuidarlo. El tío está muy delicado. Está muy delicado, pues, y, este, por eso me da miedo. Digo, que no haga mucha cosa porque quiere pararse, pero digo, se vaya a caer. Ya lo levanté como tres veces, ya lo levanté que se cayó, pero pesa ya. Ya se le ha caído, tía. Sí, ya se ha caído y así lo voy a levantar, pues. Hasta me duele mi espalda cuando lo levanto. Ajá, pero, pues, esa es la tarea, pues. ¿Qué cosa vamos a hacer, no? Luego tiene ocho días también que se enfermó su hermana gravemente en Oaxaca. Y ya no lo ganaron resgatar y se murió por ocho días. ¿Hay una hermana del tío que apenas falleció? Ah, sí, de él, porque allí viven en Oaxaca, allí vivió con su marido en Oaxaca. Sus hijos ahí están, ahí estuvo ella con ellos, pues, pero, pues, ya no se ganó a resgatar, pues, le apuró la enfermedad y falleció. Y no tiene muchos días. No, ocho días apenas. Y por este día se enterró. En la tarde, en la tarde. Se enterró. Sí, estaba sentado un día. Estas horas, le digo, oye, se diga, ah, porque pregunta siempre de ella. Dice, mi hermana, dice, ¿cómo se la llamaba? Dice, mi hermana, le digo, ni va a venir pronto, le digo, porque está enferma, le dije yo por lo pronto. Pero pasó y después fue que me animé, dije, porque todos decían ellos que no, que no, que no le dijéramos, pues. Pero, pues, yo no aguanté y le dije. Y le dije, ¿sabes qué? Le digo, tu hermana ya no va a venir, le digo, porque pues ya falleció tu hermana, le digo. No sé qué vas a hacer, le digo, pero aguántate, le digo. Aguántate, le digo, porque ya no te está esperando tu hermana, le digo. Y dice, ¿y por qué? Pues porque ya falleció y le digo, ya no vive, le digo, por eso le digo, ya no va a venir tu hermana, le digo. No, y se descontroló y no, ya no, ya, ya, ya no echa menos, pues. Es que porque como ya, él también ya no siente ni bien, por eso es que, pues, se aguantó. Aún así el tío recibió una noticia. Ajá, sí, sí. En la cual, pues, ya perdió a su hermana. Sí, ajá, ya perdió a su hermana y ya, pues ya se quedaron, son otros tres todavía ellos. Hay más familia. Sí, sí, hay más familia, tiene sus hijos de la de Junta Están, su esposo, todos se quedaron, pues. Tía, ¿y usted tiene hermanos? Yo, yo ya no tengo. ¿Ellos ya no están? Ya no, yo solita nomás ahí. ¿Se adelantaron ya? Allá se adelantaron, nomás lo que tengo son hijos de mi hermano. Eso nomás está. Fui con él para su casa, pero, pues, fue mucho sufrimiento, no solamente para nosotros, sino que en ese tiempo todo el mundo sufría. A moler ajeno, a lavar ajeno, y así, pues, fue el tiempo. En ese tiempo de mi tiempo, pues, que era nomás de moler ajeno. De eso se pasaba, bueno, la vida, pues. ¿Fue en aquellos años cuando usted se casó con el tío? Sí, aquellos años que me casé yo con él, pues. Ajá. En ese tiempo, si fue, pues, en ese tiempo de antes, pues, que diremos, pues, que fue, que así fue pesada la vida, pues. Y como si era el tiempo, pues, ya no es como ahorita, ¿no? Que ya, pues, ya no es tanto, pues. Ya no es tanto, ya no es fácil, pues, para, para llevársela viva, pues. Sí, y este, y así, así pasó. Pero, pues, así ya la pasamos, ya. Esos sufrimientos, ya, ya se quedó atrás, ya. Pues, cuando nos casamos, fue boda sencillita, sí. Pues, hicieron ahí en la casa un molde negro de cune, que entonces se acostumbraba a hacer molde, pues. Pues, ahorita todavía. Pero en ese tiempo, pues, nomás un molde, así, pues, nomás fue sencillamente una comida, una sopa, ya, ya se pasó a la comida. Es lo que hubo en la boda, tía. Es lo que hubo en la boda, ajá. Es lo que se hizo, pues, en la boda. Mi papá no fue a la boda, como no, no estuvo con nosotros, más bien, pues, que mucho, pues, caminaba, mucho salía. Y por eso es que, pues, yo sola con mi gente, nomás, de mi suegro, nomás, no, nos las pasamos. Y eso fue todo, pues. Ajá, y por eso sí pasó, que como, pues, no se hizo grande, pues, como no estuvieron ellos, pues, ya mi suegro ya se había muerto. Ya se había muerto a mi suegro. Nada, mi suegro vivía con sus hijas, nomás ellos estaban solos, no llegué con ellos. Ajá, ya llegué yo, pues, ya, ya se vio más gente. De una vez le damos de comer a alguien que desde ese rato, ajá, aquí andaba. Tenemos hoy aquí al gatito. Ahora coloco por aquí la cebolla. Cuando ya esté hirviendo, sí, el choricito, pues, se comienza a colocar. Ahora sí, pues, ya está de regreso. Claro, hoy la comida preparada, sí, para el tío Feliciano, aquí para la tía Rosenda. Mira, hay un toque de pasote. El queso, frijoles y además la preparación están listas ahorita en estos momentos ya para ser servidas. Ahora sí, pues, vamos a servir. Todo bien, bien calientito. Ahí está, miren. No se deja. Así es como quedó el chorizo. En estos momentos sirviendo ya el primer plato. Por aquí están los frijoles. Y además, el complemento, el queso. Sí, pues, ya quedó listo entre frijoles, ahí la carnita y el queso. El tío Feliciano. Sinceramente, pues, me hubiera dado mucho gusto platicar con el tío. Lo que es el habla. El tío, pues, ya no lo puede, ya no puede pronunciar palabras. El tío, pues, está muy enfermito y hoy al cuidado de la tía Rosenda, la cual la tía, pues, ya nos explicó todo lo que hace por él. No lo deja solo, siempre está al pendiente, pues, de él. Tío Feliciano, tío, tío. Por favor, tío. Tenga, tío. Lo va a recibir. Sí, ahí se quedan estos billetitos. A ver. Sí, tío. Se los dejo. Son para usted. Bueno, tío, puede guardarlos. De alguna forma el tío está dando las gracias. Tía, al igual para usted se le quedan también unos billetitos para que los reciba, tía. Ahí está, mire. Gracias, gracias que nos dio usted para ayudar, ayuda, para la ayuda. La ayuda llegó aquí, tía. Sí, pues, gracias a Dios que así lo hicieron con su voluntad. Los abuelitos no les falté nada. Gracias. La fruta, con permiso. Ahí se queda la fruta, manzanas, platanitos, piñas, uvas, un melón hasta abajo. Bueno, el resto, pues, ya está colocado aquí en su mesita. Híjole, sí aguanta la mesa, tía. Unos tenisitos para el tío. Tío, por favor, tenisitos. A ver, tío, con cuidado. Ahí con fuerza. Y es que ya el tío no tiene muchas fuerzas. Ahí hay un poquito. Y los otros tenis son para la tía también. Tía, estos ya combinan, pues, con el mandil, mire. ¿Verdad? Tía Rosenda, tía. Pues, la demás ayuda ahí se queda. Por aquí se colocó. Y hasta tenemos tercer piso, tía. Ahí está, mire. La cobija. Creo que me trajeron bastante, pero sí alcanza para los abuelitos, los otros abuelitos. Que alcance para todos, pues. Tiene usted razón, tía. Sí, sí. No se preocupe, si va a alcanzar para más abuelitos, pues, que se anda visitando, tía. Gracias. Sí, pues, gracias a Dios. Que Dios les dio ese sentido de ayudar a los abuelitos. Pues, Dios les sabe dar más felicidades. Que estén buenos y sanos para que anden buscando también su hogar también. Sí, tía. Para que también se anden ayudando. Porque, pues, también ustedes andan sufriendo también. Porque no solamente nosotros estamos recibiendo, pero Dios los va a acompañar en su camino y los va a cuidar para que todo salga bien. Es la vida, no dejar solo a mi esposo. No dejar solo a mi esposo, pues. Es la regla de la vida. Es la regla de la vida. No dejar solo al esposo. Es tan fuerte sus palabras, tía. Ajá. Exacto. Dios le dé más fuerza para seguir cuidando al tío y a usted, tía. Y paciencia para cuidarlo. Todos los que vienen me dan esa orientación de que no lo deje yo solo y que yo lo cuide y que no me enfade yo y que no me enfade yo con él. Que yo, que Dios me va a recompensar el cuidado que yo le estoy haciendo a él. Sí, tía. Sí, él me va a recompensar de lo que estoy haciendo con él. Y que no me enfade yo, pues, y que yo lo siga cuidando, pues. Sí, la tía Rosenda, pues, quiere mucho al tío. Le está mencionando que no lo va a dejar. No, no, no. Se voy a cuidar, eh. Rosenda, ya vi que fue a estar al mandado, tía. Ya fui a traer un poco de petróleo. Híjole. La tía Rosenda dice que ya fue por un poco de petróleo. Bueno, ya fue por el refresco, la tía. ¿A poco el tío sí puede tomar petróleo, como dijo, tía? Sí, puede tomar petróleo. Bueno, a que sea un poquito. A que sea un poquito que tome. Está bien. Híjole. En el nombre de Dios, tío. Provecho. Provecho, tío. Amado, Dios. Amado. Amado, Dios. Amado, Dios. Amado, Dios. Amado, Dios. Sí. Sí, mamá. Sí, la verdad. Lo dijo el tío. Amado lo dijo, ajá. Pero se le entendió lo que dijo, porque gracias a Dios. Gracias a Dios, tía. Están recibiendo, claro. Ahí la preparación de hoy. Y de este lado, pues está lo demás. Gracias a Dios, que ya nos ayudó ya a hacer al almuerzo. Y él nos ayudó, pues, que ustedes vinieran a darnos esta comida, pues. Que este, no tenemos con qué pagarles lo que ustedes andan haciendo. Buen provecho, tía. No tenemos con qué pagarles el favor que ustedes vinieron a hacer. Yo no me esperaba esto, pues, porque yo no perdí ni nada. Porque no pensaba yo esto, pues. Pero, ¿quién quita hacia la próxima? Que sea o sea. Entonces ya nos mandan a avisar. Tiene que haber la próxima, tía. Sí, ajá. En casa, que vengan por ahí a un mandado. Algunos pasan a la casa. Gracias. Pasan a la casa. Aquí tienen su casa, más allá pobremente. Pues, con permiso de todos, pues, también hay boita. Le puse los frijolitos. Y nos vamos hoy con la tradicional mordida. Pues, ya le di la mordidota. Me adelanto con la despedida por hoy. Saludos a todos. Continuando, pues, dando las ayudas. Compartiendo hermosos momentos con los abuelitos, con las abuelitas. Entre experiencias alegres, tristes. Ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña. Gracias. Gracias.